muy bien bueno muy buenas noches a todos a todas sé que ya es un horario complejo así que les agradecemos muchísimo que estemos aquí reunidos para hablar y celebrar por un lado el lanzamiento de una iniciativa que tiene el apoyo de la agencia de cooperación de eeuu el USAID y que se centra en poder entender cuáles son esos retos y oportunidades para la implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas ONDCs y de los planes nacionales de adaptación los países hemos estado en un esfuerzo por hacer y actualizar NDCs establecer estrategias de largo plazo y adelante adelante por favor viceministra qué gusto y tenemos entonces estos instrumentos de planificación algunos de largo plazo las NDCs y nuestros planes de adaptación con una serie de medidas pero necesitamos entender cuáles son esos retos y esas oportunidades para avanzar en su implementación es un tiempo de acción ya los compromisos ya los planes están ahí pero qué hacemos y qué necesitamos como región para acelerar este proceso de implementación y para hablar y reflexionar sobre estos puntos tenemos un panel de lujo compuesto por autoridades de la región con una visión que tiene distintos sectores y eso es parte de entender cómo es la dinámica en cambio climático abarca toda la economía abarca distintos sectores y eso nos va a enriquecer esta conversación pero también tenemos a quien es el host de esto el ICA y muchísimas gracias Manuel por por estar aquí por recibirnos en esta casa y por facilitarnos entonces esta conversación así que para que empecemos le vamos a pedir a Manuel que nos haga un poco un encuadre de estas reflexiones iniciales y luego lo que vamos a hacer es un una conversación con nuestros panelistas a partir de unas preguntas claves eh para avanzar entonces en esta conversación así que Manuel por favor bueno eh producto de la energía que todavía tengo tiré la silla pero es de la emoción de las ganas de recibir a todos en en la casa de la agricultura sustentable una casa que debe recibir a todos los actores a a los actores del sector público por eso le quiero dar la bienvenida a la viceministra de república dominicana al querido Luis de Colombia a Cleber de Brasil eh y en este ecosistema tan complejo de enfatizar la importancia de los representantes del sector privado de las organizaciones de la sociedad civil en estos momentos de de tanta incertidumbre poniéndome un minutito en en la piel de los de los ministros y los viceministros a veces pienso que hay demasiadas siglas que vienen del ciberespacio del del multilateralismo como los indicis y y y los mecanismos de adaptación y ellos tienen que tomar decisiones permanentemente y siempre gestionando tratando de mejorar la calidad de vida de la gente entonces toda esta nueva terminología tiene que ayudar a fortalecer el proceso de tiene que ayudar a la toma de decisiones para que la gente viva mejor porque de eso se trata produciendo más y mejor en armonía con la naturaleza sabiendo que eso es un una cosa no negociable y entonces es esa es mi reflexión entendiendo que necesitamos más y mejor ciencia para la acción para la acción y las políticas en definitiva tienen que ser cada vez más robustas este en beneficio de la gente en las zonas rurales tiene que haber más seguimiento más evaluación este y por eso para el ICA fundamental estar actuando en en el marco de alianzas este y destaco esta iniciativa que tiene que generar acciones concretas siempre pensando cómo cómo mejorar la calidad de vida de la gente así que bueno yo les agradezco mucho la participación voy a estar muy atento en lo que ustedes decidan y reitero la felicidad por tenerlos hoy acá gracias muchísimas gracias manuel y creo que pusiste sobre la mesa algunos elementos fundamentales en realidad estamos hablando de la transformación de nuestro modelo de desarrollo que le ponemos en estas en este lenguaje complejo del multilateralismo decimos que tiene que ser emisiones neta cero en el 2050 si queremos alcanzar la meta del del acuerdo de parís y estamos para avanzar en el en alcanzar el 1.5 como un tema importante pero también ahora le estamos agregando otro elemento que se está diciendo que tiene que ser positivo con la naturaleza nature positive también entonces a partir de estos elementos cómo logramos tomar esas decisiones de modelo de desarrollo cuáles son esas esos retos en las inversiones que tenemos que hacer porque a la par de ver esas oportunidades de esos nuevos empleos donde la región puede ser un jugador global en este contexto de transformación también hay muchos retos al mismo tiempo somos una región altamente vulnerable a los efectos del cambio climático entonces estamos todo el tiempo hablando de esas necesidades de inversión de transformación pero sufriendo los efectos que también tenemos totalmente impactos se nos destruye la infraestructura perdemos vidas humanas perdemos los sistemas productivos y es para los tomadores de decisión muchas veces complejo no gestionar con unos presupuestos limitados como los tenemos con un endeudamiento elevado entonces es es un contexto interesante pero bueno aquí tenemos a tres campeones en la región y de verdad les agradecemos muchísimo que estén aquí en esta casa para hacer esta esta reflexión conjunta yo voy a entrar rápidamente a las preguntas y lo que les vamos a pedir es que cada uno a partir de las tres preguntas pues elabore un poco si quiere escoger una de las preguntas en particular o hacer una reflexión acerca de las tres un poco para compartir acerca de estos de estos desafíos y de estas oportunidades que tenemos no entonces las tres preguntas que tenemos sobre la mesa son cuáles son las estrategias principales que tiene cada uno de sus países en este caso brasil colombia república dominicana para acelerar la implementación de las cndcs y de los planes nacionales de adaptación entonces cuáles son esas estrategias y qué están haciendo en ese proceso de acelerar la implementación cuáles son los retos principales y cuáles son las palancas principales que ustedes están encontrando que podemos utilizar igualmente para alinear esos objetivos de desarrollo y la implementación de estos dos instrumentos que están sobre la mesa sin más le voy a dar la palabra vamos a empezar con nuestra con milagros de camps nuestra viceministra de cambio climático de república dominicana muchísimas gracias muchísimas gracias y gracias por la invitación a este panel bueno de parte de la república dominicana y creo que es común en o los retos que tenemos son similares en nuestros países pues hemos estado en un proceso de repensar nuestro modelo de desarrollo económico precisamente porque el reto mayor es desacoplar el desarrollo económico de la degradación ambiental es un reto enorme que enfrentamos todos nuestros países y estamos tratando de realizar un cambio de la forma en que hacemos política pública de pasar de políticas políticas antropocéntricas a políticas ecocéntricas tomando en consideración que el ser humano es parte de un ecosistema que está conectado entonces hemos hecho una evaluación desde el ministerio de medio ambiente para identificar cuáles son las los sectores que mayor impactan a nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y en el marco del acuerdo de parís de los compromisos que tenemos que hacer todos los países pues elaboramos nuestra contribución nacionalmente determinada actualizada al 2020 dentro de ese proceso de contribución nacionalmente determinada nos dimos cuenta que el sector que mayor impacta es el sector energía tanto electricidad como transporte pero está inmediatamente seguido del sector afolu del sector de agricultura bosques y cambio de uso de suelo enfocándonos ya en el tema en que nos encontramos aquí discutiendo que principalmente agricultura pues vemos que hemos tratado de conseguir de hacer un acercamiento de trabajar de manera más coordinada con el ministerio de agricultura de que nuestro plan de acción de la ndc vaya de la mano de las actividades y de los programas que ejecuta el ministerio de agricultura y hemos encontrado que las principales brechas están en el acceso al financiamiento y dentro del acceso al financiamiento todas las actividades que debemos de ejecutar y que cuando vamos ya al campo nos damos cuenta que lo que es el acceso a las tecnologías es uno de los de las brechas más grandes que tenemos y es una brecha que es muy grande en cuanto a los países desarrollados y los países en desarrollo pero también cuando vemos adentro incluso en la región en latinoamérica pues hay unas diferencias muy grandes en acceso a tecnología estamos tratando de trabajar para acceder a financiamiento enfocándonos en buscar mecanismos de que nuestras producciones nuestras prácticas agrícolas vayan más de la mano con el medio ambiente trabajando en proyectos de agricultura climáticamente inteligente mejorando los sistemas de riego en el país nosotros somos grandes productores de arroz gran parte de lo que consumimos es de producción local y la producción de arroz es por inundación entonces estamos tratando de ver cómo podemos cambiar los los el tipo de cosecha que se está haciendo pero también cambiarlos el tipo de riego en república dominicana es el principal productor de cacao orgánico en el mundo el cacao orgánico es uno de los productos que están más amenazados por el cambio climático o sea que también el cambio climático no solamente por nuestra condición de isla que aumenta nuestra vulnerabilidad sino que también por los procesos de de certificación y sequía que estamos pasando pues está afectando toda nuestra producción nosotros compartimos la isla con haití que es un país que está en un proceso de degradación ambiental mucho mayor al nuestro y como sabemos el medio ambiente no conoce fronteras entonces es un reto muy grande que tenemos multidimensional tanto por nuestra vulnerabilidad como por el acceso a financiamiento por nuestro modelo de desarrollo económico por nuestras prácticas y es esto requiere todo una reestructuración de básicamente todos los sistemas productivos en la república dominicana y yo creo que lo dejo ahí para pasarle al siguiente orador gracias gracias viceministra y bueno fantástico la verdad yo soy gran admiradora de la viceministra de esa claridad con la que habla y siempre muy inspiradora pero tenemos el lujo de contar con el ministro de agricultura de colombia así que don luis villegas muchas gracias por estar aquí también las reflexiones sabemos que es reciente en el cargo pero fantástico ver esa visión y entender un poco desde la perspectiva colombiana oportunidades y retos en la implementación de estas estrategias climáticas bueno muchas gracias viceministro de asuntos agropecuarios si reciente estoy cumpliendo dos meses de estar en el cargo en este nuevo gobierno que estamos empezando pero bueno me pusieron ya un reto más grande es hablar después de la viceministra va a ser bastante difícil uno ponerse a la parte bueno nosotros desde la política de este gobierno que claramente ha puesto a la agricultura en el primer lugar de la agenda de las decisiones y de la y del desarrollo de de estos cuatro años tenemos claridad en que hay un primer reto que tenemos que resolver para poder cumplir con lo que nos hemos propuesto en metas de ns y me refiero a la la planificación del territorio en colombia que es un país que tiene eh eh la cordillera de los andes dividida en en tres sistemas eh montañosos eh hace que el país tenga una eh condición eh climática hidrográfica de suelos eh de de arquitectura bastante compleja y y de alguna forma nos hemos concentrado en la zona andina la la el ochenta por ciento de la población eh eso implica mayor intervención en las zonas de páramos en las zonas de de eh que están más vulnerables al cambio climático y y eso nos obliga a repensarnos en el territorio para poder tomar decisiones además tenemos una deuda histórica con nuestros eh campesinos eh que es la reforma agraria no hemos tenido una reforma agraria estructural en la historia del país y el presidente Petro ha decidido que sea este el momento además debemos cumplirlo en virtud del primer punto del acuerdo de la Habana eh en el proceso de paz desde esa perspectiva claramente el la decisión en el territorio es fundamental en este plan de desarrollo y y ha tomado el gobierno la decisión de que este nuevo ordenamiento territorial se haga alrededor del agua es el agua la que va a determinar cuál va a ser ordenamiento territorial y lógicamente agricultura sin agua no existe entonces no es eh en este momento un factor de de desequilibrio un factor de división en la tradicional eh discusión ambiente agricultura sino que es un factor de cohesión hablábamos hace eh unas tres semanas con la viceministra de ambiente de Colombia sobre la necesidad de hacer una agenda conjunta entre ambiente agricultura y ella la doctora Sandra Vilardi cuando empezamos la reunión nos hace una reflexión absolutamente eh contundente para la discusión ella decía siempre ambiente de agricultura se han visto en un mapa frente a una línea divisoria que dice de aquí para allá es usted de aquí para allá soy yo no es fácil en esa línea eh y realmente nos debo ver es como una intersección si nos vemos como una intersección en ese territorio vamos a poder tomar decisiones en favor del desarrollo del país y de nuestros habitantes y eso digamos que para nosotros se han convertido en el primer reto es sentarnos a dialogar desde la visión de territorio para poder hablar de de sí de deforestación hay que hablar de de deforestación si de minería ilegal si de eh eh una economía carbonizada pero también de cuál va a ser la solución y hemos encontrado eh nos hemos puesto de acuerdo en que la agricultura si es una solución a lo que estamos viviendo y al cumplimiento de compromisos en un más corto plazo frente a los NDCs eh y claro ya en nuestro sector en nuestro terreno es cómo hacer una reconversión de esa agricultura para hacerla eh una agricultura que le contribuya a la sostenibilidad del país y lógicamente eh empiezan a aparecer eh una serie de de necesidades de de implementación y de cambio que tenemos que hacer desde la política pública de agricultura no estamos empezando de cero ya venimos con un proceso interesante de trabajo en esa transición y allí eh quiero mencionar unas palancas importantes en este proceso eh la primera y la viceministra de alguna forma lo mencionaba es que no podemos hacer esa transformación si no partimos del conocimiento la eh investigación el desarrollo la innovación son fundamentales porque todo esto debe de partir de eh cómo hacer las cosas mejor y ese cómo hacer las cosas mejor es algo muy nuevo en Colombia eh hasta hace veinticinco años importábamos modelos productivos hace veinticinco años empezamos a desarrollar modelos productivos tropicales eh pero la capacidad de de escalar esos modelos eh no se hace si no se tiene un sistema de transferencia tecnológica de acompañamiento o de extensionismo eh estructurado eh y con una línea de trabajo eh muy clara entonces ahí aparece una segunda palanca tener ese sistema de transferencia eh estructurado alineado porque hay muchos actores que lo hacen pero de manera desorganizada pues alineado es fundamental y en eso estamos trabajando fuertemente eh dentro de la la política pública en este gobierno y eh quizás el tercero es que no podemos hacerlo solos si bien ya hablamos con el Ministerio de Ambiente en la discusión con el Ministerio de Ambiente decíamos esto si requiere conocimiento necesitamos al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación pero además cualquier cosa que hagamos en agricultura tiene que tener un consumidor tiene que tener un mercado entonces el Ministerio del Ministerio de Comercio es fundamental en la discusión eso desde el sector público pero también tenemos que trabajar de la mano con los gremios de la producción y con la cooperación internacional y mañana vamos a hacer un anuncio que lo voy a anticipar hoy aquí en este en esta casa de la sostenibilidad en el hogar de la sostenibilidad eh y es que vamos a a a dar un paso gigantesco eh con eh un proyecto que eh estamos trabajando hace ocho años en su diseño con el Fondo Verde del Clima mañana el Fondo Verde del Clima firmará con la CAF eh el acuerdo de financiación con parte de crédito parte eh donación y ahí ya como gobierno y como sector privado entraremos a a cofinanciar para llegar a una a un monto de noventa y nueve punto nueve millones de dólares eso es un ejemplo para la región creemos nosotros y nos va a traer eh la posibilidad de estructurar todos estos sistemas de agricultura inteligente todos los sistemas de transferencia y sobre todo algo que también es bandera para este gobierno es la integración del pequeño productor en la cadena de valor hemos tenido los dos sistemas el sistema de la cadena de valor supremamente desarrollado que viene creciendo que viene mostrando unos indicadores y además con unas metas de de sostenibilidad importantes pero hemos dejado al pequeño atrás entonces al pequeño hay que subirlo en ese tren eh de la de la cadena de valor eh para así eh hacerla sostenible y como lo he repetido en este escenario en otras ocasiones dentro de esa integración del pequeño de valor está la inclusión de la mujer como pilar de cualquier política que nosotros hagamos en agricultura es un poco de de la de las la respuesta a las tres preguntas en esta intervención muchas gracias muchísimas gracias viceministro eh creo que puso sobre la mesa varios aspectos muy interesantes el tema del ordenamiento territorial y aquí hago una reflexión de la importancia también de ver entonces las tres convenciones juntas porque las las tres convenciones de río cambio climático biodiversidad y la convención a la que represento que es la convención de lucha contra la desertificación justamente esta convención es la que tiene que ver con temas de la tierra y del manejo de tierra incluso hay decisiones adoptadas a nivel internacional es decir es derecho internacional vigente que hablan de la planificación territorial entonces tenemos un acervo y unas opciones interesantes en ese sentido que es clave que los países lo vayan haciendo el segundo elemento esa visión de trabajar con todo el gobierno no es es innovación es competitividad eh es agricultura es energía y eso es es comercio y esto al final es fundamental entonces vamos viendo esas palancas esos temas de cómo podemos tener esos paquetes tecnológicos esas transferencias y cómo hacemos para escalar y que los pequeños productores y que las personas porque al final todo lo que se está haciendo es también para mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones no y para seguir ganando competitividad y ese vínculo entre agricultura y ambiente así es históricamente no ha sido sencillo pero yo creo que esta agenda abre esas oportunidades no porque está la la tecnología está ahí podemos producir de manera más eficiente reduciendo emisiones mejorando la competitividad o la eficiencia en varios de estos productos y hay muchos ejemplos muy interesantes no en ganadería tenemos y siguiendo con las siglas estas complejas hay experiencias interesantes de namas no del nama café de nama ganadería hay muchas cosas en en estos elementos pero vamos ahora con él es que tengo el tengo esto en inglés entonces estamos haciendo una una traducción en vivo vamos a ver sería el viceministro o el secretario adjunto creo que sería la traducción correo secretario nacional adjunto de innovación desarrollo sostenible e irrigación de brasil no entonces don cleber oliveira suárez muchísimas gracias por estar aquí y como se sienta más cómodo hablando en inglés en español en portuñol encantados muchas gracias por acompañarnos gracias andrea nosotros brasileños también portuñol gracias por tu invitación yo felicito a mi amigo manuel por la dinámica que está haciendo en este pabellón de de la gran casa de de las américas y de la sociedad y yo creo yo me siento duplamente honrado primero por representar nuestro ministro marco monster y segundo por tecido de ica antes de ser de embrapa y hoy ser ministro de agricultura entonces esta es mi casa yo quería hacer una reflexión general encima de los tres puntos que usted conozco para nosotros primero la estrategia segundo los retos y tercero las oportunidades si brasil asumir un compromiso sin depositar nuestra en de celo en pasado de que hasta 2025 nosotros vamos reducir como pero en algo como 37 por ciento de la emisión global de brasil hasta 2030 como 50 por ciento de reducción y hasta 2050 la neutralidad si lo que pasa que nosotros de los sectores de de agronegócio de brasil la ganadería los sectores de grano los sectores de bosques tenemos una estrategia un plan nacional de mitigación adaptación para la agricultura brasileña este plan este año se completa como 12 años ininterruptos sin parar en con solución sostenible para agricultura brasileña nuestro principal reto son la dimensión de brasil y por por supuesto la que tono de transferencia de tecnología y la conversión o transición de la agricultura tradicional para agricultura sostenida pero en brasil no tenemos muchas buenas soluciones y buenos resultados en los primeros ciclos de los primeros ciclos de los planos brasileños de la agricultura de barro cabono sí que se empezó en 2010 hasta 2020 el sector agropecuario brasileño asumir dos grandes compromisos dos grandes metas la primera implementar algo como 35 millones de hectáreas de sistemas agropecuarios sin sostenidos con tecnología como fijación biológica del intrógeno como recuperación de pasturas con integración a granos ganadería y borques sí como un feedlot intensivo sostenido engorda junto con pastura como riesgo y otras tecnologías y la segunda meta fue el sector agropecuario mitigar entre 2010 y 2020 algo como 133 millones de toneladas de co2 equivalente pues bien en 2020 fechamos la primero el primer ciclo de evaluación el sector agropecuario de valoración el sector agropecuario brasileño superó las metas sí en área porque nosotros implementamos algo como 52 millones de hectáreas de sistemas sostenidos en la agricultura brasileña y mitigamos algo como 170 millones de toneladas de co2 equivalentes aprendemos muchos si evoluimos y ahora en 2021 junto con la nueva presentación de la nndc brasileña apresenta el segundo ciclo del plan de agricultura de barro carbono de brasil que tiene como horizonte 2030 y tenemos dos grandes metas la primera de forma adicional a más el sector en brasil implementar como 72 millones de hectáreas de sistemas sostenidos por la agropecuario y mitigar algo como 1.1 gigatons o 1.1 billones de toneladas de co2 equivalente para nosotros es orgullo de decir que en brasil no hay ningún otro sector económico que tenga un plan tan ousado como este porque nosotros baseamos en ciencia estamos basados en tecnología tecnología como la ficción biológica de nitrógeno que en brasil y en esta safra de verano lloydre lo brasil va a plantar algo como 42 millones de hectáreas utilizando fixación biológica de nitrógeno es una tecnología más sostenida que existe con tecnología baseada en soluciones naturales si iremos plantar algo como 20 millones de hectáreas de sembra direta pero en la perspectiva de oportunidad oportunidades los productores brasileños hoy producen una safra dos afro, o sea, una dos, o sea, dos, tres, o sea, y por qué no tenemos una cuarta o quinta o sea, ministros de carbono. Esta es nuestra perspectiva, esta es nuestra misión. Y esperamos nosotros que con el plan ABC Mayo hasta 2030 tenemos un mercado robusto de carbono derivado y proveniente de la agricultura sostenible brasileña. Gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Manuel, gracias Lloyd que estás aquí representando, siendo el host, que es el subdirector general también del ICA. Pero ahora yo quisiera, ya se han escuchado, ¿no? Cada uno está escuchando los distintos contextos y es importante antes de que cerremos en el marco del lanzamiento de la iniciativa, ¿no? Que el gobierno de Estados Unidos está promoviendo a través de la agencia de cooperación. ¿Cuáles son los principales? ¿Cuáles son los principales takeaways? Antes de que le demos la palabra a nuestra invitada, una reflexión de dos minutos cada uno, ¿no? Como diciendo, ¿cuál es ese mensaje que tenemos de estos elementos principales, no? Que estamos diciendo de esos retos, de esas oportunidades, de esas palancas, donde quisiéramos hacer la reflexión dos minutos cada uno para poder avanzar. Bueno, yo quiero hablar un poquito sobre las oportunidades que tenemos de colaboración entre ambiente y agricultura, porque son infinitas. Y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en el Caribe entero estamos teniendo una problemática enorme producto del cambio climático, que es el sargazo. Y el sargazo viene de prácticas agrícolas, principalmente, principalmente, de la utilización de fertilizante. Y hay muchas oportunidades de poder trabajar de manera conjunta para reducir esta problemática del sargazo, para investigar. Es una problemática muy nueva para buscar soluciones y para buscar oportunidades también, porque hay oportunidades de revalorización. Se ha identificado que puede ser, por ejemplo, para la industria cosmética, un insumo, materia prima. Entonces, hay que ver, debemos de poner esfuerzos todos juntos. Porque es una problemática que está afectando a toda la región del Caribe. Pero ya para resumir un poquito, es el espacio de colaboración que hay a nivel nacional y a nivel internacional. Como les decía, para nosotros, un país isleño que es difícil, no solamente en temas de la capacidad y el tamaño del territorio, por el mismo tema del ordenamiento territorial, pero también por el acceso a financiamiento. Las dificultades que tenemos de acceder a financiamiento. Y en cuanto a acceso a tecnología, hay muchas oportunidades que hay también de cooperación sur-sur. Y en Brasil, en Colombia, hay mucha experiencia que puede ser utilizada en otros países. Y yo creo que el espacio de colaboración es algo que debemos de aprovechar más entre esa intersección entre agricultura y medio ambiente. De hecho, República Dominicana, bueno, Centroamérica, está realizando una reunión conjunta de las comisiones de ambiente y desarrollo y de agricultura, precisamente en el marco de la COP27, para buscar esos espacios, para buscar soluciones conjuntas y para empujar todos hacia el mismo lado. Porque dependemos de la agricultura, porque dependemos de la agricultura, porque dependemos de la agricultura, depende de la agricultura, depende de la agricultura. Entonces, yo creo que eso sería un poquito recogiendo mi reflexión. Bueno, yo considero que si bien todos los compromisos de los NDCs son de país, creo que esta oportunidad de estar aquí hablando de esto en el ICA es crítico para nuestro futuro. Bueno, si nos proyectamos en esos cumplimientos de manera global, como continente, vamos a tener mucha mayor capacidad de interacción con el resto del mundo a todo nivel. La política pública global está hablando de sostenibilidad, pero si lo hacemos como continente, vamos a tener mucha capacidad de entender la sostenibilidad. ¿Para qué? Sabemos que es para el futuro del mundo, pero ¿qué más nos puede traer? Hablando como representante de Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, pues para mí la perspectiva es de proyectarnos hacia un comercio internacional que valore lo que nosotros estamos haciendo en el continente americano, que es cuidando el Amazonas, que es cuidando nuestros bosques tropicales, que es cuidando nuestras fuentes hídricas y que es a la vez produciendo alimentos para el mundo. Si nos proyectamos de esa manera, vamos a tener una mayor capacidad de interacción con el resto del mundo. Bueno, yo creo que la palabra clave para este momento llama colaboración. Sí, como dije, sí, en el momento de participar de la reunión del ministro de Agricultura de las Américas y de África en Costa Rica, junto con Lloyd y con Manuel. Tengo que pensar que en este momento estamos en la COP27, sí, y los desafíos de la humanidad hoy no es solamente la cuestión de seguridad climática, como también la cuestión de seguridad energética y la cuestión de seguridad alimentaria. Nosotros de las Américas recibimos el llamado de la FAO y de ONU en 2015 y nosotros tenemos que abastecer y producir más como 70% más de alimento para el mundo. Y es indimisible que el día de hoy tenemos como casi 2 billones de personas en una situación de inseguranza alimentaria. Entonces tenemos que unir las experiencias, las tecnologías, sí, para juntos superar los desafíos de la humanidad. Seguranza climática, seguridad energética y sobre todo seguridad alimentaria. Y Brasil está listo para contribuir con todos. Muchísimas gracias a las tres autoridades y por favor un aplauso para ellos. Han dicho cosas muy, muy importantes en esta reflexión. Eso soy yo, no, no, eso, ah, se acuerda, perdón. Y para entrar entonces a los closing remarks que tenemos en el marco de celebrar el lanzamiento de esta iniciativa, y si no me voy a atrever a hacer la traducción en vivo, ¿no? Pero es casi y es Comprehensive Action for Climate Change Initiative para Latinoamérica. Nos acompaña Anne Wagen de USAID para hacer estas reflexiones de cierre y hablar un poco más de qué es la iniciativa y cómo nos va a apoyar a hacer muchas de las cosas que han puesto sobre la mesa las autoridades, de esos retos, de esos desafíos. Estamos entonces hablando de un continente megadiverso, con mucha riqueza en términos de biodiversidad, en términos de conocimiento local, de poblaciones indígenas, con muchos desafíos, desigualdades, pero al mismo tiempo que se puede proyectar con muchas oportunidades cuando hablamos de transformar nuestras economías, reconociendo los límites planetarios, hablando de ser emisiones neta cero y nature positive en el 2050. Y que, bueno, necesitamos colaboración radical de todos en hacer uso de tecnologías al máximo nivel y traer a los distintos sectores, al sector privado, al sector público, porque esta transformación va a requerir trillones, no billones, trillones. No lo vamos a hacer solo con dinero público, lo necesitamos hacer con dinero privado también. Entonces, ¿cómo hacemos con todos estos retos y oportunidades, este esfuerzo de colaboración y que esta sea una iniciativa transformadora para avanzar en la implementación? Así que es muy sencillo, Anne. Sí, muy sencilla. Bueno, mucho gusto. Me da tanto pena que estoy tan tarde, pero el presidente de los Estados Unidos estaba hablando y no pudimos salir durante cuando estaba hablando el presidente. Pero gracias, Mele, y me da mucha lástima porque quería escuchar bien a ustedes, qué son las oportunidades, qué son los challenges, si me olviden, los retos, gracias, en sus propios países. Pero yo sé que están tomando muchas buenas notas y queremos hablar más sobre cómo va la cosa en sus propiedades a países. Pero era buena que era con el presidente escuchando qué está diciendo el presidente, porque a la misma vez estaba también hablando de colaboración radical también. Y algo que estamos muy alegres. No voy a hablar en español. Me da... It'll be better in English. Sorry, I tried. Thank you, but it was... I'll lose a couple of things that I think we really wanted to share and announce the expansion of CASI, Comprehensive Action for Climate Change. Oh, sorry, sorry. Announce the expansion of the Comprehensive Action for Climate Change, CIDES-E-CASI, in Latin America. And it's an exciting radical collaboration and partnership with governments to try to work with you all to think about how we can have more ambitious NDCs and NAPs, all of the things that you were just summarizing. The learning from each other, I think, is really important and exciting to think about how, especially in Latin America, there is so much wealth of knowledge and experience working both on climate and the Amazon and how diverse Colombia is and how we can share and share in Brazil also and share this information across the region. But there's, just to sort of share what CASI hopes to do, again, in partnership with you all, is partner on ambition. Think about how we can support ambitious plans from your governments. Help with multi-stakeholder collaboration, which we think is really important for climate action. We can say one thing, and what President Biden was just saying now, you have to work with civil society. We have to work with youth. We have to work with our Congress and our legislators to be able to make sure we can have plans that are actually implementable. And that's the third part of one of the things CASI will do is help support the implementation of NAPs. Think about finance plans and some of the technical assistance that goes towards NAPs and NDCs. And last, but very much not least, is work on the tracking. How do we monitor and evaluate? And I don't know if you've also heard during this whole week, everyone wants to know how are we really getting good NAPs, good NDCs, and how are we following up on those efforts too? So that, in a nutshell, is, I may be missing one or two things because there's a lot of fun collaboration that could happen, but I love the idea of radical collaboration. And I think that's some of the partnerships that we hope to have with your governments so we can continue to all work on greater climate ambition together. So I'll stop there and again, excited to hear more about all of the good efforts that are already underway and see how we can partner together in the future. So mil gracias. And again, sorry for being late, but thank you so much and really excited to partner with everyone. Over. Thank you so much. Muchísimas gracias. Y creo que hemos escuchado cuáles son esos retos, esas oportunidades en esta colaboración radical que necesitamos implementar. Y entonces es mucho de el enfoque de todo el gobierno. Esto no es solo un tema o de los ministerios de ambiente o del ministerio de agricultura. Es un tema de los ministerios de planificación, de finanzas, de comercio. Es traer a todo el gobierno, alinearlo con esa visión, con esos objetivos, lograr movilizar recursos en una escala que no conocemos para mejorar la competitividad, para mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones, para hablar de ese progreso que queremos y que es posible porque hay conocimiento, porque hay tecnología, pero necesitamos escalarlo y hacer que esas transformaciones, las veamos, escuché en algún panel y me gustaba mucho esa reflexión de las cuatro C's. Es en inglés como lo decía, ¿no? Entonces, este involucramiento de los ciudadanos, citizens, cities, porque necesitamos esos gobiernos locales también participando activamente, companies, esas compañías, and country levels, ¿no? Entonces, es multidimensional y requerimos este esfuerzo. Así que, encantados, es un gran anuncio que casi se está lanzando en Latinoamérica para apoyar estos retos que tenemos de los países. Muchísimas gracias, Alica, por siempre ser esta casa, como es ahora, la casa de la sostenibilidad y la agricultura de las Américas. Así que, muchísimas gracias a todos por estar aquí en este horario que sabemos que ya ha sido un día largo, pero bueno, muy inspirador y un aplauso para nuestros panelistas. Gracias. 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 Un saludo. Gracias. Gracias.